Fútbol retenido, entrenamiento de las niñas Ahorita vamos a ver otras niñas patinando Una juega fútbol, otra patina Ahorita vamos a ver Actividades en el parque de la Arqueta, actividades recreativas, deportivas Estos pueden ser para allá, los niños contando sus cosas Con volúmpios Están aquí patinando 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 Están aquí patinando